¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades. Una idea puede transformar el mundo y cambiar todas las reglas. Y por eso mismo tengo que robarla. Nunca recrees a partir de tus recuerdos. Imagina siempre lugares nuevos. Oculta algo y tenemos que averiguar de qué se trata. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Desarte de él! ¡Esto no era parte del plan! ¡Despiértame! ¡Despiértame! ¡SUSCRIBETE!